Música ¡Gracias! 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 ¡Eso llevamos la princesa de las camisas verters! Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Más información 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 www.mesmerism.com 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 Que hay entre unas y otras Había partido a 23 segundos 21 para Laura Casillo Que no está, no ha pasado Y Fernanda Rincón a 20 Al igual que Laura Vargas Que tampoco han pasado, estaban a 20 segundos Así que su campeona en este momento Wilde Yaraldín Delgado Dos etapas que han llegado en la categoría juvenil Víctor La campeona Su campeona Ahora sí está pasando Para el tercer lugar Jessica Urratado del ciclo Está llegando Laura Vargas De Indeportes de Casanares Y está llegando aquí también La pedalista Julio Urratado De Indeportes Boya, Cancí, Cantela, Cantabria Número Y está pasando para el remate Este 41 Es la niña Ángela María Ruiz De Indeportes Boya Y pedaleando por Venta Quemada Las chicas que han terminado ya En la categoría juvenil Este circuito duro Que se tiene en la clásica ciudad de Paipa Extraoficialmente la clasificación De las cuatro primeras En la general Paola Mancipe De Indeportes Boya Pedaleando por Venta Quemada Segunda ha sido Wilde Yaraldín Delgado Del Club Lanceros de Paipa Tercera para Laura Vargas De Indeportes Boyacá Ciclonopsa Y cuarto lugar Para Jessica Hurtado Del Ciclonopsa Las cuatro primeras De la clasificación general Individual Así que Fernanda Rincón Salió del segundo Laura Sofía Castillo También perdió su cuarto lugar Y se acomoda Primero Mancipe Segunda Delgado La chica Delgado Laura Vargas Y cuarto para Jessica Hurtado Tres Vueltas Tres Vueltas Tres Vueltas A nombre del Club Lanceros de Paipa Saludos para este público Y agradeciéndole su presencia En ese viaje que hizo desde Barranca Para acompañar a su domingo En la paz Está ya donador Esperándolo A Daniel Arecaño Que ha venido Paola por favor Paola Aquí en el sonido Por favor A Paulita Le agradecemos su presencia El Magazine Dominical Con toda la noticia Del acontecer En la ciudad de Paipa En la semana que concluye Igualmente Agradecimiento A nombre del Club Lanceros de Paipa De la alcaldía Del Consejo Municipal Y del Instituto de Deportes A los medios de comunicación De la monedilla Sin premio También Viene ahí A estar Que se va Ojalá por tanto Santaya Que nos acompaña Aquí un instante Cuando viene Ya la campeona De la categoría Juvenil En este espacio Un saludo Un saludo A los profes Un saludo Para todo este público Que está escuchando Este momento ¿Cómo va a hacer trabajo En la liga? Bienvenido Vamos muy bien Yo estaba En el ciclismo En el ciclismo En el ciclo Y pensamos Que esto se pueda repetir En el juego Profe Pocos planificados Pero de alta calidad Hoy acá Pues fue la sensación En la pista En el ciclismo En el territorio Cominamarca Pueden ver Pues el verdadero potencial En el ciclismo De Boyacá Esto lo vemos Usted dice Aquí está en potencial En el ciclismo Que tenemos En Boyacá Y ahí va a salir Con el estado De un público Profe Contento Con el apoyo Que están De la rica Eso se trata Pedro No digo Eso se está De la parte De abajo Pero No se está De la parte Eso se va a hacer En el camino A mi familia A mi hermana Que hoy me estuvo Acompañando A don Vigilio Farfán A don Gustavo Reina A don Jairo Pérez Al Al profesor Cubano A Roberto También A don Rondón Que nos colaboró Bueno El balance De la temporada Positiva Pues Mi ilusión Con mucha disciplina Y con Mucho emprendimiento Lograr Y con De muchos sueños Muy bien Paola Mambiente Muchas gracias De ahí Situación Felicia Atención Para todo el público Estarán participando Sobre 75 minutos De competencia Y tendremos También Spring Al minuto 15 Al minuto 30 Y al minuto 45 Ya tiene allí La casaca Del líder Que tiene El aplauso Colombiano El aplauso Para la categoría Fue unil Barones Que tiene como líder A Franky Votrago De Proactiva Aguas de Tunja Segundo lugar Para Víctor Manuel Pautilla De Lanceros De Paipa El tercero Julián David Molano Obviamente Del grupo De Lanceros De Paipa Cuarto Para Fernández Noy El quinto El quinto Va a estar Adelar César Agosto Mateo Nuestra activa Agua De Toma 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 55 minutos De competencia 75 Vamos a confirmar Tiempo 55 52 80 80 90 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 91 91 91 91 91 ¡Suscríbete! 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 ¡Amenos dos minutos!